Cielo azul, cielo nublado para todos los enamorados, se los enviamos con todo gusto Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Cielo azul, cielo nublado, 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 cielo nubl Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa En una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte En los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa En medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte En lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado